Hola, amigas de Diario Femenil. Hola. Hoy vamos a tratar una tendencia muy... ¿Cómo lo dirías? Fantástica. No tiene otro nombre. Hoy vamos a hablar de las lentejuelas, los brillos y el glitter. Porque nosotros, por lo menos yo, soy muy de carnavales y a mí me gusta ir brillando allá donde voy, pues... Porque ella, como sabéis, deslumbra. Y así nos hemos quedado loquísimas al ver el estilismo, así que me ha dado toda la envidia del mundo y me la he tenido que poner. Así que, bueno, os vamos a enseñar cómo triunfar con lentejuelas en el día, en la noche, en un evento y en todas partes, como las famosas. Porque las lentejuelas valen para todo. Sí. Nos gusta brillar, nos gusta ser famosas. Sí. ¿Y qué mejor que ir dando así el cante con este tipo de estilismos? Mira, antes ir con unas lentejuelas de día era una horterada. Horteras. Una horterada, una horterada. La típica que nos había leído la invitación de la boda y se creía que era un charleston. Pero ahora van a los Oscar ideales con vestidos largos, cortos, faldas. Y no solo en vestidos, sino también en monos. Bueno, a mí, ¿qué me dices de este mono rojo? De Kate Hatch. Impresionante, impresionante. Además, es que ella iba con un vestido rojo, que eso resalta a cualquiera. Un escote hasta aquí, hasta el ombligo. O sea, ¿qué te falta por enseñar? Sácalo todo, Kate, que estás para comerte. Pero bueno, no es lo último, porque yo sé que a ti te encantan los monos, pero también hay faldas como la chica de Gossip Girl, Blakely, que iba estupenda. Pero también hay vestidos largos, como tu amiga Julianne Moore. Sí, no, Julianne Moore lo lleva corto, así un poquito por encima de la rodilla. La que me fascina, y aunque es muy mojigato el vestido, es el de Elizabeth Bucks. Es verdad. Rayas de colores hasta los pies. Fantasía, noche vieja, fin de año, los Oscars, todo junto ahí. Tú tienes una boda, te plantas ese traje, que seguro que no vas a pasar desapercibida. Que un día te levantas crecida, como estamos hoy nosotras. Te lo vienes a llevar a la oficina y te dice todo el mundo, pero qué guapa eres. Y si no, pues hija, lo puedes combinar con cosas un poquito más sencillas. Eso sí, si te pones un vestido de lentejuelas, no te pongas el bolso más llamativo de toda la tienda, querida. Guárdate esos zapatos que tienes que dices, Dios mío, me encantan, porque son lo más... Eso es igual, no es el momento. Un poquito más discretito. Si te vas a poner un vestido como el de Julianne Moore, así en lentejuelas verdes, no te puedes poner unos zapatos ahí, verdes. O sea, mejor negros, un poquito más discretos. Esos tipos de zapatos y bolsos que decimos, un básico para ponerlo con lo que sea. Pues este es el momento, las lentejuelas con cositas básicas. Sí, y tampoco te me pongas un tocado de esos así que le gustan a mi amiga la cabeza, porque ya irías demasiado. Bueno, en el caso de los tocados hay una especie de vacío legal. Poneos lo que queráis, porque ya eso es, vamos, lo máximo. Pero bueno. Está desatada, hoy está desatada. Yo no sé qué ha desayunado, pero... He desayunado lentejuelas, como podéis ver todos. Además, lo que queremos decir es que no solo valen para una noche de fiesta, que también valen para el día, para un evento, y que al final es que se han democratizado. ¡Viva el brilli brilli, chicas! Estamos de enhorabuena. ¡Navidad todo el año! Sí. A mí es que la Navidad no me gusta mucho, pero el Carnaval sí. Y yo el Carnaval me gusta brillar. Entonces, pues eso. Saca los trajes esos que te pones ahí en una noche de fiesta y diversión. Sácalos para cualquier momento del día. ¿Cómo hacen las famosas? Y si nos lo queréis contar, chicas, sabéis que podéis entrar en diariofemenino.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!